Nos encontramos con el licenciado Fidel León. Licenciado, buenas tardes. ¿Qué opina usted de cómo se están manejando los créditos de cartera vencida del Infonavit? Bien, pues si usted lo que me pregunta es ¿Qué opino de la manera en que se cedieron los créditos de Infonavit a favor de terceros? Así es, es correcto. Yo pienso que es un manejo absolutamente incorrecto. Porque cuando se transmiten esos créditos a personas morales como Scrap, por ejemplo Se olvidó el Infonavit, absolutamente el origen de su creación. Infonavit fue y es una institución de seguridad social importantísima en nuestro país y como ustedes saben, viene ella a satisfacer necesidades habitacionales, necesidades sociales, necesidades de gente de escasos recursos económicos. Y tristemente, en algunas circunstancias, el trabajador carece de recursos económicos para pagar sus créditos y en esa situación, creo yo que Infonavit adopta una actitud totalmente incorrecta y le voy a decir por qué. Supóngase que a Infonavit un trabajador le debe 200 mil pesos y en efecto empieza él a incurrir en mora y en lugar de acudir al Infonavit y de tratar de negociar ese adeudo lisa y llanamente, cómodamente, las vende a empresas como esta que conocemos con el nombre de Scrap. Y es que se lo grave de esta circunstancia. Si usted se pone a analizar, a mí me gusta analizar las palabras, y si se pone usted a analizar la palabra Scrap, es una que viene del inglés, es de origen inglés y significa basura. Entonces, esta persona moral se constituye para adquirir basura, según ella, desde su perspectiva, porque es única y exclusivamente para lo que fue creada. Entonces, imagínese el interés social, la seguridad social que maneja esta empresa. Para ella no existe la necesidad de un trabajador de escasos recursos que por circunstancias no deseadas por él, deja de trabajar y en consecuencia incurre en mora y en consecuencia deja pagarle el crédito a Infonavit. Luego, yo creo que Infonavit debería tener otra actitud. Simplemente, todos sabemos que esos créditos prácticamente los regala Infonavit a Scrap. Entonces, ¿por qué no hacer un intento previo a dárselos a aquellas personas que lo consideran como basura y luego arremarse con el trabajador y decirle, oye, Scrap me compra este crédito de pesos en centavos, te lo vendo a ti directamente. Y luego, una vez agotado ese requisito, le aseguro, ¿tenga usted la certeza de que esos trabajadores, un alto porcentaje de ellos, adquirirían y liquidarían sus créditos? Pero no, con fines que yo considero deshonestos. Porque es muy probable que la adquisición de ese crédito se debió a arreglos económicos previos entre el vendedor y el comprador. Y no lo digo sin bases, ¿eh? Lo digo con toda la seguridad. O sea, empiezan ellos a adquirir esos créditos y los pesos los compran a centavos. Y luego, entonces, van y demandan con la cesión del crédito al trabajador y sí le exigen el 100% de la suerte principal y el 100% de los intereses. Intereses que se reflejan en tanto que si son bajos, también lo es de que el crédito se va actualizando conforme aumenta el salario mínimo. Entonces, ese crédito que empezó en 100 puede llegar a convertirse en 200, en 300, en 400. Yo siento que Infonavit se está traicionando a sí mismo. Está incumpliendo con los objetivos por los que fue creado. E inclusive, desde el punto de vista legal, creo yo que hasta algún vicio de nulidad pudiera tener esa cesión manejando la circunstancia de que el origen, el origen pristino, el primero de esos créditos era salvaguardar las necesidades sociales, no comercial, no con fines de lucro. Y eso es lo que pretende Scrap coludido o apoyado por una institución que nació de una necesidad social, de una finalidad de seguridad social. Luego, pues, yo creo que esos créditos son absolutamente la cesión, es absolutamente deshonesta e ilegal. Entonces, se ha desvirtuado totalmente el espíritu con el cual fue creado el Infonavit. Absolutamente. Cada vez que el Infonavit cede o transmite un crédito litigioso a un trabajador, está traicionando su esencia, la idea para la que fue creada. ¿Alguna otra cosa que quisiera agregarle, sencilla? Pues que le doy las gracias por esta entrevista que usted me concede y le doy las gracias porque así cuando menos tengo la satisfacción de manifestarme públicamente en contra de esas políticas equivocadas, antieconómicas, antisociales y que ojalá y ustedes siguieran promoviendo este tipo de movimientos para que el Infonavit encauce su trabajo, encauce su función social y no se convierta en un aliado de un interés mercantilista utilitario. Para eso no fue creado Infonavit. Es correcto, pues le agradecemos mucho esta entrevista, licenciado Leo. Gracias. Gracias.